La Coordinación Estatal de Protección Civil continúa con las capacitaciones al personal de los ayuntamientos, dependencias de gobierno e instituciones públicas, además de la ciudadanía en general, en temas de evacuación de inmuebles, prevención y combate de incendios, búsqueda y rescate, así como primeros auxilios, con el propósito de que ellos sean los primeros respondientes ante alguna posible emergencia. El titular de la dependencia, Juvencio Nieto Galicia, indicó que con estas acciones se busca fortalecer la red estatal de protección civil. Lo que hemos hecho durante todo el periodo que llevamos, hasta la fecha llevamos más de casi 1.700 capacitaciones, es decir, hemos capacitado a casi 1.700 personas de diversos municipios y también público en general. Entonces, es un camino que llevamos, la verdad no lo hemos terminado porque es un proceso, pero vamos en el camino y creo que vamos muy bien. En cuanto a la actualización de los planes de contingencia que realizan las autoridades municipales, la coordinación es un aliado a través de asesorías. Y en este sentido, varios municipios del Estado han actualizado y han hecho ya sus consejos municipales de protección civil. Es una normativa que nos ha pedido nuestra coordinación nacional y a su vez nosotros se lo hemos solicitado a los municipios y ya hay municipios que ya no lo han empezado a hacer, como el caso de Tlaxcala. A la fecha, el 45% de municipios han reformado sus normativas, agregó el funcionario y detalló que se espera alcanzar el 90% a final de año. La verdad es que los presidentes municipales han puesto mucho de su parte y por supuesto también los coordinadores municipales. Entonces, hacemos un trabajo conjunto que si la verdad es muy complicado porque cada vez la ciudadanía es mayor y bueno, es difícil coordinar con tres o cuatro o diez personas a toda la población. Nieto Galicia remarcó que es un trabajo coordinado de todos los niveles de gobierno e incluso con la ciudadanía ya que la cultura de prevención es un tema de corresponsabilidad, por lo que invitó a la población en general si acerque si desea alguna asesoría. Con información de Edith López, Ahora Noticias.